¿Qué es lo definido entre el gobierno colombiano y la FARC? Sabe que lo definido entre el gobierno colombiano y la FARC en La Habana no es un acuerdo perfecto. No fue un contrato de adhesión, es una negociación. Y cuando se quiere llegar a finiquitar algo entre dos partes, tiene que hacerse concesiones. La paz vale la pena hacer concesiones, hacer sacrificios. Insisto, si yo tuviese la oportunidad de reescribir el acuerdo, lo escribiría distinto. Naturalmente, pero esto fue un acuerdo. Y este es el acuerdo que Colombia tiene arriba de la mesa. Y por lo tanto, yo creo que el 2 de octubre Colombia va a tener que optar. Decir sí a este acuerdo, que significa abrir las puertas a la paz, o decir no a este acuerdo, que significa volver a la guerra. La paz es algo que hay que conquistar todos los días. No crean ustedes que el 2 de octubre, si gana el sí, este país va a ser una paz perfecta. Quedan muchos conflictos por resolver. Por ejemplo, lo que está pasando con los carteles del narcotráfico. Cómo están creciendo las hectáreas de cultivo de coca. La violencia que se está manifestando en la guerra entre los carteles es algo que preocupa a los colombianos y nos preocupa a todos. Pero Colombia tiene que enfrentar esto con unidad. No hay nada que motive, que entusiasme tanto a un pueblo como un proyecto grande, noble, factible, en que todos se sientan parte de ese proyecto. Que todos sepan que tienen que aportar. Y que todos sepan también que se van a poder beneficiar de los logros de ese proceso. Si yo fuese colombiano y el 2 de octubre tuviera que enfrentar la disyuntiva de escoger el camino del sí, que significa el comienzo de la paz, o escoger el camino del no, que significa continuar con la guerra, yo escogería el camino del sí.